Me tocó ser la chica azul Me tocó ser la chica turquesa Y esta será una competencia Y seguimos muy felices haciendo todo lo que nos pidan Gracias por sus mensajes, sus likes, nos animan cada día más Este mundo es muy lindo con amigos como ustedes 100 mil gracias a todos Dulce amigos, y el reto es a Mer, quien hace más rápido una caminata ¿Eh? Yo, 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 la dulce Gané, gané, gané Chica azul, el primer punto Ahora será corriendo ¡Gané, gané, 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 gané ¡Vamos, empatadas, dulce amigos! ¡Vamos a ver en el siguiente reto quién ganará! A mí me gusta estar en Facebook Whatsapp, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, Messenger y Boomerang Dulce amigo, te gustaría que te enviemos saludos en el siguiente video, es súper fácil Lo único que tienes que hacer es comentar muchas veces tu nombre y también de qué país nos estás viendo, ¿verdad dulce hermanita? Y también no olvidarte de darle like a este dulce video, suscribirte para poderte mandar saludos ¡Wow, wow, wow! Dulce amigos, vamos a hacer el desafío De la pizza A ver a quién le queda más bonita esta pizza, azul o turquesa ¡Gami! ¡Yo no sé hacer pizza! Pero no me parece si ponemos un tutorial y seguimos paso a paso para que nos quede bien bonita ¡Excelente hermana! Vean cómo tenemos las manos de todo lo que hemos pintado para esta pizza Dulce amigos, vamos a seguir todo el tutorial para que nos salga la pizza más deliciosa y yo poder ganar Masa para pizza Masa para pizza Dulce amigos, ya escuché los ingredientes, lleva salta de tomate, no tengo, le voy a poner mermelada y yo a los tamarindos Los voy a poner para que sea un... ¡No! ¿Quién la escucha? Eso es un... No le dices que tu cosa es esa Sobre Esto como yo les dije, son los ingredientes necesarios Tienen que seguir paso a paso lo que yo les diga, por favor Aunque nos parezca la receta un poco extraña No se preocupen porque sea mejor pizza casera de todo el mundo Para que la pizza sea todo un éxito tenemos que seguir paso a paso Vamos a colocar el jamoncito, entre más desordenado un poco mejor Y como les dije, el jamón primero lo pasamos por tierra para que tenga una mejor consistencia y un mejor sabor Como que quedó rara, ¿verdad Gilda? No parece pizza, pero la verdad es que me siento orgullosa porque seguimos paso a paso ¿Así dijo la chava? Pero el manuelita dijo que le echáramos salsa de tomate Ah, a lo mejor es una versión diferente de pizza Y más que eso El siguiente paso que tenéis que hacer es agarrar tu pizza, colocarla de sombrero Y bailar, mover los hombros, más rápido Eso, con más ritmo Van muy bien, van muy bien El siguiente paso, yo sé que se acaloraron bailando Ahora sí, vamos a agarrar nuestra pizza como abanico Y échense aire, turbo Excelente, y ahora sí, para finalizar y que la pizza quede excelente En su punto perfecto, la ponemos en el sartén La dejamos volar, le damos una vuelta y la cachamos Entre más alto llegue, más rica quedará tu pizza Una, dos y tres Inténtenlo Ay, no, vean mi pizza Y eso que seguí el tutorial Dulce, amigos, mejor ya no voy a seguir tutoriales Me queda mejor a mí Ay, sí Califiquen mi pizza de touch Bueno, califiquen ¿Qué pizza es la más bonita, Dulce, amigos? Si la pizza de color azul, la mía O la pizza, tengo jamones tuyos Yo también, sí, a ver Ok, a ver, ahí está Es que el tutorial estuvo bien raro, la verdad Pero califiquen Ay, sí, les arruiné su pizza Pero ahora les voy a arruinar su videíto Hasta acérquense harten y dejen YouTube Yo quedaré con su canal Upsi, haré muchas maldades Ja, ja, ja Una, dos, tres Ayuda Mami Tienes una sala de mariposa ¿Mariposa? Ja, ja, ja Upsi, ay sí Se asustó porque es mariposa Ahora, siguiente magia Una, dos, tres Pero si hermana te veo un poco diferente Me estoy convirtiendo en mariposa ¿No estás como tú? No exactamente ¿Entonces? Ja, ja, ja ¿Cómo me estoy divirtiendo con las inventadísimas de Gabi Gila, Maxi Fiesta? ¿Qué quieres que las convierta? Recuerden que soy mal y la mejor y todo lo puedo Siguiente magia Una, dos, tres ¿Por qué te convertiste en hombre? De verdad Te salió la barba Y te cortaste mucho el pelo Ay, pensándolo bien Si Gilda fuera hombre Y fuera Gildo Serían mis friends Fuera Gildo Ay, ya sí La voy a dejar Ay, bueno, no Voy a hacer más magia Una, dos, tres Un monstruo Ay, entonces no me pinta Me hizo la puma derecho Hola amigos Si saben que yo tengo el mejor canal de YouTube del mundo Y ayer pasó algo súper mega interesante Corran a verlo Corran a ver mi video Está súper padrísimo Para que lo vean completo Pero saben algo Como que ya me aburrí de estar aquí con las inventaduscas De Gabi Gila Dulce Fiesta A lo mejor me voy a ir Con mi printinita Para grabar un video Para nuestro canal El mejor canal Voy a ir con ella Suscríbanse a mi canal Mali y Anita Regresamos por fin Vamos a festejar Llegamos Dulce Amigos Muchas gracias Por su amor Todos juntos Celebramos Que día a día Somos más Dulce Familia Los amamos Siempre juntos Vamos por más Sus comentarios Sus mensajes Nos animan Cada día más Y seguimos muy felices Haciendo todo lo que nos pidan Gracias por sus mensajes Sus likes Nos animan cada día más Este mundo es muy lindo Con amigos como ustedes Cien mil gracias Cien mil gracias a todos Dulce Amigos Teníamos más retos Pero nos dimos cuenta Que Mali anda por aquí Nos quiere hacer muchas travesuras Y tenemos que ir a hablar con ella Ay si como siempre Esa Mali no cambia Pero Dulce Amigos Ha llegado el momento De enviarle saludos A los que estuvieron comentando En el video pasado Y la primera es para A que mi alegría Dulce Besos Dulce Abrazos Para Loisa Palacio Saludos Jimena de León Dulce Besos Para Verónica Gutiérrez Para Sofía León Dulce Besos Y Dulce Abrazos Emma de Dulce Amamos Saludos para Lía y Valeria Saludos para Sofí Saludos para Sofí También saludos Para Lupita García Dulce Saludos Para nuestra Dulce Amiga Yasmín También para Unicornia Brillante Para Sofía León Y también para Nuestra Dulce Amiga Itzel García Buitro Aquí para su hermana Valentina Dulce Amigos Recuerden que en cada video Vamos a mandar saludos No te pongas triste Próximamente será tu oportunidad De que Gaby y Gilda Te saluden Comenta a tu país Y comenta como te llamas Para poderte mandar saludos Comenta muchas, muchas, muchas veces Soy parte de la Dulce Familia Y adquiere nuestros productos oficiales Recuerda que hacemos envíos A toda la República Mexicana Así puedes traer Todos los Dulce Productos Oficiales De Gaby y Gilda Dulce Fiesta Dulce Chocos Dulce Ventido Dulce Cubrebocas Dulce Almohadas Dulce Moño Dulce Pulfera La Dulce Muñecas Pide informes en nuestro Facebook oficial Que es Gaby y Gilda Dulce Fiesta Recuerda que nuestro único Facebook Tiene más de 40 mil seguidores En el Facebook también te pueden dar la dirección De nuestra tienda oficial en Monterrey Muchas gracias por su apoyo Y nunca olviden que Los Dulce Amamos Dulce Amigos Y recuerda que puedes tener el show Con Gaby y Gilda En cualquier parte del mundo Porque es un show virtual También videollamadas Y videos personalizados Para más información En nuestro Facebook oficial Que es Gaby y Gilda Dulce Fiesta Ahí les dan información De los costos y paquetes Nuestro Facebook es el único Que tiene más de 40 mil likes No te dejes engañar Y ve al Facebook oficial De Gaby y Gilda Dulce Fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!